La participación de los cinco gobernadores en representación de las diferentes mancomunidades nos ha hecho ver así en pequeño toda la necesidad que tiene todo el Perú en esa magnitud tremenda de años de olvido. Sin embargo, yo quiero abrazar ese interés que cada uno de los gobernadores hoy le está poniendo al país, a su región. Felicito a los que han participado hoy día y nos han hecho ver y decían pequeño porque faltan las demás regiones, pero en síntesis es casi todas las necesidades que todas las regiones tienen, aguas, desagües, caminos, carreteras, puentes, colegios, escuelas, salud, en fin. Y el tema de la famosa descentralización. Nosotros como Ejecutivo confiamos en la labor que ustedes van a hacer y ustedes confíen en nosotros para trabajar de manera férrea, unidos en ese desarrollo que nuestra patria espera. Al gobernador de Huancabelica, en este mes de mayo vamos a entrar con puncho Huancabelica y el ministro encargado de que esa región tenga los resultados sobre el presupuesto que se va a dar es nuestro ministro de Economía y vamos a estar ahí. Es importante lo que usted ha señalado, señor gobernador. Y nosotros, señor gobernador, trabajemos en ese ordenamiento territorial. Solo con esa mirada en el territorio, mirando las necesidades que faltan, el dinero que está en la Caja Fiscal Nacional, que es el impuesto de todos nosotros, podrán inyectarse para poder trabajar, pero sobre resultado. Y bien cierto también lo que han dicho. A veces, de manera ligera se dice que los gobiernos regionales tienen trabajos o acciones de corrupción cuando la ley de contrataciones no ayuda para que ustedes puedan tener una gestión ágil. Por ello, en unos días más, semanas con máximo, a fin de mes, estamos proponiendo ante el Congreso la reforma a la ley de contrataciones para que esta sea más ágil, para que ustedes puedan trabajar. Igualmente, la gobernadora de Moquegua dijo que no es justo que no tengamos la masificación del gas a nivel nacional y que cuando sale el gas allí, de madre de Dios, pasa casi por nuestras narices para afuera. Pero estamos conversando con el ministro de Energía y Minas. Ya se está ejecutando y vamos a masificar el gas a todo el territorio nacional para que nuestras hermanas y hermanos no tengan que estar pagando un gas tan caro que nos duele a todos nosotros. Nos hubiese encantado, señora gobernadora de Moquegua, tener este Consejo de Estado Regional apenas entramos. Pero ustedes han visto y el Perú entero ha visto que los primeros meses hemos estado casi de bomberos y luego hemos estado casi de aguateros. y encima nos cae la fiebre avear del pollo y el dengue. Pues yo decía, no, ya estamos en la cuarta plaga, creo. Nos faltan tres para hacer Moisés. Pero aquí estamos, señora gobernadora, nunca es tarde. Y este primer Consejo de Estado Regional va a dar muestras concretas a nuestras hermanas y hermanos a nivel nacional que nosotros sí podemos trabajar sobre el resultado y así tiene que ser. Porque estamos quedando ahora con el viceministro de Gobernanza y con el premier en la distancia. Premier, recupérese pronto en su salud. Después de este Consejo de Estado Regional tiene que venir el próximo, pero no para otra vez reunirnos y otra vez tratar los problemas, sino para ver los resultados que hoy y mañana vamos a poner sobre la mesa. Tenemos que trabajar en esa mirada eficiente de gestión de que lo que hoy se dice, mañana se trabaje y pasado estamos dándole cuenta a la población peruana que sí hubo avance y estamos destrabando y estamos construyendo el desarrollo del país. Quiero también agradecer a nuestra ministra de Salud y a nuestra ministra de Vivienda y de Transporte y a cada uno de los ministros que estamos destrabando obras que ahí estaban por años adormecidas con dinero de miles y miles inyectadas en estas obras trabadas. Pues iremos avanzando en ese destrabe. En Minsa tenemos 57 hospitales por destrabar, pero así como vamos a ir destrabando los hospitales para dar mejor calidad de salud, tenemos que ir trabajando en generar esa atención primaria de salud a nivel nacional. Que aquellos centros de salud donde están de pronto con personal a nivel de enfermeros o enfermeros técnicos, pues tenemos que ponerle por lo menos un médico general para que pueda atender la salud de la población peruana y así progresivamente atender con más especialistas porque la salud de las niñas, de los niños, de las mujeres, de nuestros adultos mayores no pueden esperar más. Pero también hemos avanzado así como se está destrabando obras en el destrabe de las consultas y de las citas médicas. Tanto en Minsa como en el salud hemos atendido en un récord citas y operaciones lo que no se había hecho en todo este tiempo. El tren macho. Estaba cuánto tiempo parado ese tren macho. Yo recuerdo que cuando viajamos a Huancabelica en el 2021-2022 miraba con tristeza toda la ruta del tren macho. Ahí estaban las rieles y decía tanta inversión allí porque esto no funciona. en estos cuatro meses de gestión ya echamos a andar el tren macho pero hay que modernizarlo y hay que ponerla al servicio de toda la población no sólo de Huancabelica sino del pueblo peruano y del gobierno regional claro que sí. Que lo administre el gobierno regional de Huancabelica el tren macho. y también quiero y me permite el premier y los ministros adelantar nosotros sabemos que el próximo año tenemos dos eventos muy maravillosos y muy importantes que es la independencia real de nuestra patria y lo tenemos que celebrar con ustedes señores gobernadores señores alcaldes provinciales distritales y todos los sectores de la sociedad sector privado todo por lo alto pero que esa independencia de la patria sea realmente la independencia donde nuestras hermanas y hermanos tengan que gozar de lo que la riqueza del subsuelo produce para que se puedan desarrollar nuestros pueblos al interior del país. No podemos gritar viva y el Perú es libre e independiente si es que no estamos independizando aquella tristeza y aquella poca esperanza del pueblo tenemos nosotros señores gobernadores esa tarea de poderles generar la esperanza dándoles mejor calidad de vida pero así como tenemos esa celebración también tenemos la celebración de la PEC dos mil veinticuatro el año pasado estuve en Tailandia justamente y llevamos la preocupación y el saludo de Perú allá al mundo asiático y en esa coordinación con el primer y con los ministros me adelanto señor gobernador del Cusco estaremos centralizando el APEC allá en el Cusco para que desde allí podamos decir al mundo Perú está presente y señor gobernador de Huancabelica o de Huánuco que dijo que no queremos ser mecedoras de nosotros de ustedes y de nosotros depende nosotros ya nos hemos dicho no seremos un gobierno más de mesidas o de engañan muchachos hemos estado trabajando de la mano con el gobernador de Lambayeque hemos estado trabajando de la mano con el gobernador de la libertad de Piura de Tumbes y seguiremos trabajando allí porque tenemos que estar en el territorio caminando y andando y como dijo el gobernador de Lambayeque no importa si nos insultan acá estamos firmes y fuertes para buscar el desarrollo de la patria y aquellos que nos insultan pues no quieren a la patria y no quieren que avance el país nosotros si amamos la patria y estaremos poniendo no solo el pecho sino el corazón y las manos para trabajar y labrar la tierra para poder garantizar lo que dijo también el gobernador aquella crisis alimentaria tenemos que garantizar para poder llevar el pan a los hogares de nuestras hermanas de nuestros hermanos en todo el territorio nacional señores gobernadores van a continuar en este trabajo de todo el día y mañana también yo los dejo porque la tarea me llama a otra reunión dejo en manos de los ministros y de los funcionarios para ponernos a trabajar en esa mesa de trabajo y en esa mirada de que tenemos que trabajar sobre el resultado mañana en la clausura estaremos fijando la fecha de cuando nos volvemos a reunir para dar cuenta al pueblo peruano de lo que hoy hemos hablado de lo que hoy hemos pactado y cuánto hemos ejecutado para que no le digamos al pueblo peruano que los gobernadores y el ejecutivo somos mecedoras pues no lo vamos a hacer y de nosotros depende muchas gracias bienvenidos señores gobernadores gobernadores aplausos 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 no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer no lo vamos a hacer Gracias por ver el video.